Nivel C de conciencia Hola hola, true seekers True seekers Notarán un poco que No me siento del todo bien Les voy a recordar que estamos en En la pandemia También pasé Estoy pasando por eso ¿Cómo sucedió? La forma en que sucedió fue algo como que Porque Yo lo veía venir Pero no le presté mucha atención Porque tenía muchas cosas en la cabeza Entre otras Resulta ser que Conocí a una enfermera Indirectamente Y bueno Sabiendo que Las personas infectadas De COVID Entre otras Siempre están En hospitales Ok Siendo atendido Bueno Este enfermero fue cuando ya Y estoy diciendo que La conocí indirectamente Porque la enfermera es novia De un amigo En un solo día Nada más me tocó unas cuantas horas Para estar Infectado Y ahora Nada fácil Pero así Pero así infectado Me dieron ganas así De hacer ejercicio Siempre hay algo que Que me conduce ¿No? Como quien dice Mira Los patos Allá lo saben Hay muchos gansos aquí Este Y que tomando agua Bloque de hielo Y bueno O sea De eso es lo que Yo quiero hablar Ok No importa Que tan fea sea Una situación Lo que es Hacer ejercicio El hacer ejercicio Te resuelve Mil y un problema Ok Hay bastante que hablar Pero bueno Primero lo primero Vamos a respirar No puedo respirar bien Tampoco Porque Este virus es horrible No se lo deseo a nadie Oye No se lo deseo a nadie Con el favor De los más grandes Estar sano Rápido Ah y Antes de esto Yo estaba No Estaba sano Casi dos años Ok Y yo digo Oye Ey Una bendición Siempre con comer vegetales Hacer ejercicio Tomar bastante agua Entre otros Pero O sea Obviamente Estamos en En pandemia Y la pandemia Afecta Todo aquello Que Aquellos que estén Sanos Que no estén sanos Eso afecta A todo el mundo Y bueno Palabra cierta Que vengo diciendo Que El ejercicio Te puede resolver Mil y un problemas Como así Ni je Me dice Ey Por ejemplo Ahorita yo estoy enfermo Y así sin parar Le voy a hacer ejercicio Para drenar Todo ese virus Drenarlo Echarlo para afuera Ok Crear anticuerpos Eh Drenar el cuerpo Con agua Bastante Ok Ey Lo que es El ejercicio Barras como esta O un gimnasio Eso te puede O sea Te puede sacar Mil y un aprieto En que sentido Forma física Te da un cuerpo Hermoso Mentalmente te da Confidencialidad Te da seguridad Ok Empieza Porque tiene La capacidad Ok De moldear el cuerpo La forma que tu quieras Ok Ya seas un hombre Ya seas una mujer Afecta de igual forma Ok Tenemos la habilidad De moldear el cuerpo O sea Porque el cuerpo Es un Es un templo Ok Y Cuando estoy hablando Del cuerpo También estoy incluyendo La mente Porque da una Una santidad Da una Serenidad Da orden Ok En la salud Completa Ok Los ejercicios Pueden Resolver Mil y un problemas True Seekers Ey Que vengo diciendo Si tiene Si tiene Eh Problemas emocionales Disculpa Disculpa Tienen problemas emocionales Ya sea Depresión Ya sea porque Eh La pareja La pareja Te haya dejado O lo hayan dejado Ey No es motivación O está decaído Echarse a morir Sino al contrario Volver A ser más fuerte Te da más tiempo Te da más Más energía Para poder Dedicarte Ok Dedicarte a ti Ok Moldearte En tal forma Que Empieces a A brillar Ok Con una nueva versión Si 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 por ejemplo El trabajo Algo pasó En el trabajo Y O sea No estás No estás De buen humor Estás que Estás que te dicen Algo y lo insultas Por Por X o Y Motivo O sea Porque el día El día No fue No fue Amable No fue No fue Muy bueno Que se diga Y no estás No estás Feliz Entonces Ok El ejercicio Como vengo diciendo El ejercicio Te libera De Toda esa clase De presión Estás aplicando Fuerza Ok A todo eso Toda la furia Todo Lo que es Lo que es Negativo Se va Se va Se va Yendo en el cuerpo Te vas sintiendo mejor Hay gente Que hoy en día Que tiene problemas Con Con El mal humor Ey Les ponen una piña De boxeo Guay Ahí le dicen Bueno Algo te molesta Ahí descárgate Con eso Y eso Es ejercicio También Al cuerpo Te da Te da Movilidad En las manos El torso Mayor estabilidad En las piernas Porque es un ejercicio Porque es un ejercicio Eso te moviliza Te da Te da Para hacer Un buen ejercicio Ok Tienes una enfermedad Ey Hacer un ejercicio Hacer ejercicio Tienes problemas Emocionales Hacer ejercicio Tienes problemas Económicos Ey Ejercicio ¿Por qué? ¿Por qué? Cuando Hay riqueza De salud Ok El dinero viene El dinero viene La idea Es transformarte En tu mejor versión Para que tu medio ambiente Sea igual Ok A tu A tu A tu ser interior Déjame decir eso De nuevo Ok La idea es Entrena bastante Ok Para que tu ser Para que tu ser interior Sea exuberante Brille bastante Y así tu medio ambiente Se nivele En la forma Que Sea tu ser interior Ok Muy bueno Me gusta eso Niña Claro que sí Ay coño Entonces Como vengo diciendo Todo lo que es Lo que es enfermedad Eso pasa Todo lo que es Eh Problemas emocionales Problemas en los viajos Nada dura para siempre Ok Como vengo diciendo Ey Siempre fuerte ahí Sucede Sucede algo que no te favorezca Está en ti De descargarlo De De saber como Quitar todo eso De encima Y hacer ejercicio Es una muy buena forma Ok Porque haciendo ejercicio Te resuelve Mil y un problemas Ok Una cosa que si es 100% segura Que nos va a llegar Que nos va a llegar A todos Ok Viene siendo la muerte Ok Y que es lo que pasa Ey Si está Cerca De la muerte Yo también podría Ey Yo hasta podría sugerir Ese ejercicio ¿Por qué? Es porque Sencillamente Estarías entregando Un cuerpo hermoso Ok Estarías entregando Un cuerpo hermoso A la naturaleza Y un alma Purificada Un alma Consciente Una conciencia Libre Te preparas Ahí te preparas Para El Para el siguiente cuerpo Que se llama Reencarnación La muerte Es como Ey Eso está Eso está Eso está Eso se ha dicho Ok En muchos lugares Ok La muerte Se define Ok Y esto es una definición Profana Mucha gente Se va a caer Para atrás Ok La definición De la muerte Viene siendo Un puente De Una vida A la otra Se llama Encarnación Y reencarnación Ok Se puede hacer eso La carne Es débil Ok Lo dice la Biblia Pero el alma Es eterna ¿Qué voy a decir Con eso? La carne Se decae Se decae Digo un momento O sea Obviamente Nada dura Para siempre Nada dura Para siempre Todo eso Lo que es físico El alma Pasa de un cuerpo A otro Y todo Lo que Se hace Ok Hará eco Para toda La eternidad Ok Esas son cosas Mira Cada cosa Que se hace Hará eco Para toda La eternidad Entonces La idea Es Invertir Ok En ti Trabaja en ti Ok Y vas a tener Resultados Que vas a decir Mira Vas a pensar Que son milagros Ok Y bueno El ejercicio Como vengo diciendo Se puede resolver Mil y un cosas Hasta No Incluyendo La enfermedad Que tengo ahorita Dios Nada fácil Me imagino Que muchísima gente Le está afectando Le ha afectado El COVID Están Hospitalizados O tratando De luchar Contra eso Yo lo que Sugiero Es bueno Es Drenarla Drenarla Y Ser fuerte Si te gusta Esta clase De verdad Y apoyas Lo real Dale like Suscríbete Para más Y comparte Este video Esto que Mucha gente Le gustaría saber Este tipo De verdad Le gustaría saber O bien Este tipo De consejo ¿Verdad? Oye Terminó con la novia Terminó con el novio Mira Ey ¿Sientes deprimido? Aquí está Voy a hacer ejercicio No hay confidencialidad Con el cuerpo O hay un desorden Emocional Mira Eso ayuda Bastante Sabroso De este lado Le dejo Libro El cual El enlace Está abajo En descripciones Un libro Que Es ingeniería interna Escrito por mi persona Escrito por mi persona Ok Habla de temas Como este Y mucho más Andar sano Siempre Ok Vivir una vida Full de magia Ok Es un acceso gratis Porque La asesía Porque asesivamente Yo pienso que Con lo que es Niveles espirituales La salud Y Educación en general No tienen precio Deberían de ser gratis Ok No es lo mismo que piensa el matri Jejeje True seekers Y bueno Este En ese caso Que pasen un buen día Disfruten Del sol allá afuera Si es En familia Muchísimo mejor Pero si están solos Sepan que Hay una familia celestial Que siempre está ahí Contigo Y sé fuerte Que lo demás Viene Lo demás viene Y es Mira El futuro está Prometedor Está prometiendo Muchísimas cosas Ok Sean buenas o malas Pero Si está Si están listos Ok Para Recibir Todas esas bendiciones Toda la gloria Todas esas cosas buenas Que vienen Del universo Solamente De gracias Ok Primero Bueno Yo les mando Paz Yo les mando Amor Ok Se les quiere Bastante Cuídense Muchísimo Ok La salud Lo primero El resto Viene Viene Fácil Ok En ese caso Yo me despido Muchísimas gracias Por estar acá Nos vemos La próxima Ok Espero que Ya esté curado Para ese entonces Que ya esté Sanado Completamente Nuevamente Bueno Chao Chau 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 Gracias.